El tema de la música y de la canción en sí es muerte. El contenido es triste. Pero culturalmente y popularmente la música de mariachi o la música mexicana se escucha como un sonido feliz o al menos un poco más alegre. Viniendo desde un país extranjero y mostrar lo que nosotros podemos hacer también desde otras perspectivas. Por esa misma razón, porque no hay suficiente representación para personas como nosotros. Mi empeño es promover la visibilidad de nuestras comunidades. Consecuentemente nuestro origen influencia en nuestra coreografía y movimiento y nos expresamos con medios que son los familiares. Por ejemplo, la canción habla del sufrimiento de un palomo a causa de la muerte de su paloma. Pero yo me sentí inclinado a esta música por el dolor que yo y mi familia pasamos cuando pensamos que el cáncer vencería en mi abuela. Y con esa pena en mente, cuerpo y alma, fue como surgió el movimiento. Siento que cuando tiene algo que ver con tu cultura y con tu pasado y con las experiencias que te definen, es más impactante. Si yo hubiera visto algo así en un escenario cuando yo empecé a bailar, aspirando a hacer lo que estoy haciendo ahora, hubiera tenido más esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!